Se encuentran todas las unidades de emergencia aquí en el punto Falta de visibilidad Quema de pastizales Es una carambola, varias unidades Se encuentra aquí el delegado de tránsito Ya se están llevando a los lesionados, están en esta parte Se encuentra presente el delegado de tránsito de Cardel Jefe de servicio, jefe de turno No se logra ver casi nada Se encuentra una persona del sexo femenino, prensada Las unidades de emergencia están apoyando Se impacta por alcance Con un full Son varias unidades que se encuentran involucradas en este accidente Un full Un full Impacta por alcance de sí mismo Otra unidad Aquí se encuentra la unidad Compactime Muy difícil la forma Para poder respirar en esta zona Se encuentra la unidad Que se encuentra la unidad Justicia No se encuentra la unidad Sea mismo La construcción Corta ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hasta el momento se han contado aproximadamente 16 unidades 16 unidades involucradas en este accidente Mocha moro, a ver que se puede 배ñar La camera suave. Muy escasa la visibilidad